En cada mes hay diferentes celebraciones. En el mes de noviembre hay varias. Una de ellas es el Día Mundial de la Diabetes. Hoy le traemos un reportaje especial que les cuenta a usted por qué se celebra en el mes de noviembre y qué se busca con esta celebración. Así que disfrute. El Día Mundial de la Diabetes se creó en 1991 como medio para aumentar la concienciación global sobre la diabetes. Es una oportunidad perfecta para dirigir la atención del público hacia las causas, síntomas, complicaciones y tratamiento de esta grave afección que se encuentra en constante aumento en todo el mundo. El Día Mundial de la Diabetes es la campaña de concienciación sobre la diabetes más importante del mundo. Fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991 como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo. En el 2007, las Naciones Unidas celebró por primera vez este día tras la aprobación de la resolución en diciembre del 2006 del Día Mundial de la Diabetes, que lo convirtió al ya existente Día Mundial de la Diabetes en un Día Oficial de la Salud de la ONU. Su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad. El Día Mundial de la Diabetes nos recuerda que la incidencia de esta grave afección se halla en aumento y continuará esta tendencia a no ser que aprendamos acciones desde ahora para prevenir este enorme crecimiento. El Día Mundial de la Diabetes se celebra cada año el 14 de noviembre. Se escogió esta fecha siendo el aniversario de Frederick Banting, quien junto con Charles Best consiguió la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina en octubre de 1921. Mientras muchos eventos se desarrollan durante o alrededor de ese día, la campaña se desarrolla a lo largo de todo el año.